Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de noticias. A continuación repasamos la actualidad que nos deja este miércoles 21 de noviembre. Titulares y comenzamos. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kenko, la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de Algeciras y la ONCE han organizado el primer congreso sobre violencia de género en la ciudad. Con este primer congreso el colectivo pretende informar, concienciar y sensibilizar a la población sobre esta lacra social. La última de las cuatro jornadas de huelga general convocada por los funcionarios de prisiones finalizó ayer por la noche. En Algeciras el representante del Sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, José Luis Alcará, ha valorado como un éxito las movilizaciones. Para concienciar sobre la importancia del reciclaje, el artista gaditano Arsenio Rodríguez trae Algeciras su exposición Pescador de Botellas. El Ayuntamiento de Algeciras ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa del Colegio Puerta del Mar tras la denuncia planteada ayer desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos acerca del mal estado en el que siguen los ventanales afectados por el temporal el pasado curso escolar. La delegada de Educación en el Ayuntamiento Laura Ruiz insta a la Junta de Andalucía la arregló de los daños para que se ofrezcan así todas las garantías de seguridad al alumnado y profesores. La denuncia la planteaban ayer desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Puerta del Mar que explicaban que después de haber pasado más de ocho meses del temporal de lluvia y viento que destrozó las ventanas del centro, las clases siguen estando con puntales. Desde la Junta se comprometieron a arreglar los desperfectos a la mayor brevedad posible pero estos seguían tras las vacaciones estivales. Según la Junta, el arreglo de los ventanales se encuentra dentro de la tercera fase de reforma del centro con el objeto de acelerar los trámites. Ante esta situación, la delegada de Educación Laura Ruiz ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa del Colegio Puerta del Mar e insta a la Junta de Andalucía al arreglo del centro educativo que ofrezca todas las garantías de seguridad a alumnos y profesores. El verano ha pasado, el curso como sabéis comenzó el pasado 10 de septiembre, estamos ya terminando el primer trimestre y siguen apuntalados. Con lo cual ni el ayuntamiento puede seguir más con esta situación que está costando un dinero a las arcas municipales ni creemos sobre todo que los niños estén seguros y compartimos. Por eso la preocupación de los padres, por eso el instar a la Junta de Andalucía que cuanto antes arregle esta situación, cumpla con el compromiso y sobre todo que las medidas de seguridad que se adopten a la hora de hacer una obra nueva como es esta pues sean un poquito más exigentes. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Algeciras apuntaló el pasado mes de marzo los distintos ventanales que indicó la Junta de Andalucía tras la caída de uno de ellos a causa del temporal. Un ventanal de cuatro hojas que fue apuntalado con tres anclajes por parte de la Brigada Municipal de Mantenimiento de Colegios. Estas ventanas fueron instaladas hace dos años dentro de la segunda fase de remodelación del centro que una empresa contratada por la Junta ejecutó y que la propia Administración Autonómica se ha comprometido a sustituir a la mayor brevedad posible. La última de las cuatro jornadas de huelga general convocada por los funcionarios de prisiones finalizaba ayer por la noche en Algeciras. El representante del sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, José Luis Alcaraz, considera un éxito las movilizaciones. Según ha explicado, la huelga en la prisión se ha llevado a cabo de forma pacífica gracias a la comprensión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la de sus mandos y también los compañeros de servicios mínimos, quienes han soportado jornadas de hasta 24 horas seguidas de trabajo. Ahora le dan 72 horas de plazo al Gobierno Central para que mueva ficha y acceda a dar respuesta a sus reivindicaciones, entre ellas la de más personal y formación. Hoy y mañana se celebra en Algeciras el primer congreso sobre violencia de género organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de la Ciudad y la ONCE. Este foro pretende concienciar y sensibilizar a la población sobre esta lacra social que en lo que va de año en Andalucía se ha cobrado la vida de 12 personas. En este primer congreso sobre violencia de género y a través de ponentes llegados de distintos puntos del país vinculados profesionalmente con la violencia de género se informará al público. La institución municipal que colabora en este congreso trabaja diario y de forma transversal en esta problemática social, junto al Instituto Andaluz de la Mujer por medio del Centro Municipal de Atención a la Mujer en una problemática que no distingue en sexo, estato social o edad y que afecta en la misma medida. Solamente es cosa de aunar administraciones y todo el que tenga algo que aportar y que pueda mejorar porque siguen fallando los mecanismos y esperemos que por fin se puedan poner en marcha todas esas medidas de ese pacto nacional que se firmó con la mayoría de los partidos políticos del Gobierno porque hace mucha falta y sobre todo hace mucha falta a los ayuntamientos porque al final somos las administraciones más cercanas y son a las que van a acudir para que podamos ayudar y llegar a ese objetivo. En este foro se pone el acento en el denominado terrorismo machista que desde el año 2003 hasta la fecha se ha cobrado la vida de casi mil mujeres en España. Un terrorismo que ocurre en muchas ocasiones a puerta cerrada y que supone en nuestro país la primera causa de muerte de la mujer por encima del cáncer de mama. Son cifras que se ponen encima de la mesa de este primer congreso con el objetivo de sensibilizar e informar sobre la violencia de género. La problemática se expande y cambia según las edades y es que en la actualidad, apuntan desde el Instituto Andaluz de la Mujer, crece el número de adolescentes víctimas de la violencia de género. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene un programa donde atendemos a chicas adolescentes que ya son víctimas de violencia de género. Desde el año 2012 nos dimos cuenta que nos encontramos unas nuevas formas de violencia de género, que son las llamadas violencias de control, donde estas chicas realmente tenían un problema porque casi normalizan las situaciones y no son conscientes de que están sufriendo violencia de género. Ellas no lo visibilizan y sus padres y sus madres no saben qué hacer. Entonces pusimos en marcha este programa donde atendemos a chicas. Aquí en la provincia en lo que va de año son 12 niñas nuevas que hemos atendido este año, a fecha de hoy los datos. Por lo tanto, son datos relevantes que nos preocupan. Asociaciones, colectivos y administraciones trabajan de la mano para elaborar una conciencia social de género. Es por lo que ha surgido este primer congreso donde a través de ponencias que ofrecen psicólogos, trabajadores sociales, guardias civiles, médicos, fiscales, abogados y profesores exponen sus experiencias profesionales y puntos de vista sobre esta problemática. He sentido el arrope y el cariño de los profesionales que van a venir aquí a contarnos sus experiencias tanto personales como profesionales en este ámbito, además de manera altruista, de muchos puntos de Cádiz, de Barcelona, de la línea, de gente de aquí de Algeciras. Y nadie me ha dicho que no, me han dicho sí, Rocío, para adelante y además lo que necesites. Y yo eso es de agradecer porque veo la conciencia social que hay por lo menos dentro de los profesionales a la hora de querer sensibilizar a lo que es la población. Eso es súper importante. Si hoy no han podido asistir, ya que la entrada es gratuita y libre, sepan que mañana se celebra la segunda jornada del congreso desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio de la Once, en Algeciras. La falta de limpieza del arroyo que atraviesa la barriada de los Guijos preocupa a sus vecinos. Así se la han trasladado desde la Asociación de Vecinos a la Concejala de Participación Ciudadana durante una reunión en la que han aprovechado para repasar otras necesidades de la barriada. Desde el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos, los Guijos alertan sobre el riesgo que supone la falta de limpieza en el cauce del arroyo de la barriada. Un mantenimiento adecuado resulta fundamental para evitar posibles problemas que puedan originar las lluvias. Por ello, solicita que a la Junta de Andalucía, que tiene la competencia en la materia, que asuma esos trabajos. Necesitamos que la Junta se implique y nos haga la limpieza, porque nosotros hemos hecho puntualmente limpiezas, pero le corresponde a la Junta y en eso estamos. La delegada de participación ciudadana ha atendido hoy las mandas de la Asociación de Vecinos de la Barriada, donde el Ayuntamiento ha realizado mejoras como la conexión peatonal que une los Guijos con los pastores. Estamos muy contentos, los vecinos estamos muy contentos, porque tenemos ya el acceso peatonal de los Guijos a los pastores y la gente está muy contenta con el acceso. La delegada ha aprovechado la visita para comprobar los resultados del asfaltado del puente donde se estanca agua, una cuestión que se trasladará a Emalgesa y a vías y obras para que den una solución. De igual modo, se ha abordado la renovación de contenedores. Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 64,25% de su capacidad, lo que supone un 24% más respecto al mes de noviembre del pasado año. En cuanto a la comarca, el pantano de Guadarranque está actualmente casi al 78%, mientras que el embalse de Charco Redondo se encuentra cerca del 70%. Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el que cuenta con mayor agua embalsada actualmente es el embalse de Guadalcacín, 487,5 hectómetros cúbicos, sobre un total de 800 de capacidad, estando al 60,86%. Por su parte, el embalse de Zahara el Gastor cuenta con 166 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 74,81%. En cuanto a la zona del campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 77,81%, el 48,5% estaba hace un año, con 68,24 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras el embalse de Charco Redondo se encuentra al 60,80%, con 56,96 hectómetros cúbicos de agua. Así, a excepción del embalse de Almodóvar, que se encuentra al 58,27%, y es el que menos capacidad de agua tiene, todos los embalses de la provincia se encuentran por encima del 60% de su capacidad, con dos de ellos, Guadarranque y Zahara el Gastor, por encima del 70%, y el de Arcos por encima del 90%. El diputado provincial Diego González de la Torre ha incluido tres enmiendas en una moción del Grupo Cádiz Si Se Puede, con el objetivo de instar al Gobierno Central a poner solución a lo que califica de nefasta situación del tren en la ciudad. González de la Torre lamenta que el PSOE haya votado en contra. De la Torre informa que lo que pedía el PP eran tres puntos muy claros, como son la no entrada en funcionamiento de los trenes 598, que tantos problemas se están dando en Extremadura, restableciéndose a sí mismo la línea Bobadilla-Algeciras con celeridad. En segundo lugar, garantizar la disponibilidad y fiabilidad de las locomotoras para eliminar los retrasos injustificados que llevamos padeciendo meses, y pedir al Ministerio de Fomento que cumpla la planificación prevista por el anterior Gobierno del PP, que fija 2020 para la finalización de la renovación del tramo Algeciras-Bobadilla. En ese sentido, Melatorre afirmó que el PSOE no se atreve a molestar al Gobierno porque a ellos no les importan los ciudadanos en la comarca, solo ocupar la Moncloa y viajar por el mundo mientras la ciudad de Algeciras está incomunicada. Finalmente, el diputado provincial ha pedido al Gobierno compromiso, seriedad, y no olvidar a los ciudadanos cuando se llegue al poder. Voluntarios de Protección Civil han participado hoy en un curso de reciclaje sobre seguridad vial en el entorno de los colegios. Entre los contenidos destacaba la normativa de circulación y la formación en primeros auxilios. Voluntarios de Protección Civil de Algeciras que realizan las patrullas escolares han comenzado hoy un curso de reciclaje en la jefatura de la Policía Local de Algeciras. El encargado de dicho curso es el oficial responsable de la seguridad vial de la Policía Local y supervisor de las mencionadas patrullas escolares de Protección Civil, Juan Cózar. Así lo ha informado el delegado de Seguridad Ciudadana. Empezamos hoy otro de los cursos de reciclaje del grupo de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. En este caso encargado de dicho curso es Juan Cózar que es el oficial responsable del programa de seguridad vial de la Policía Local de Algeciras que a su vez es el responsable o el supervisor de esas patrullas escolares que vienen recogidas en el reglamento de voluntarios de Protección Civil de Algeciras que se encargan de un poco del control o de los pasos de peatones en la entrada y salida de los colegios de Algeciras. La intención es realizar estos cursos anualmente de manera que a comienzo del año escolar los voluntarios de Protección Civil reciban formación sobre seguridad vial en el entorno de los colegios especialmente relacionada con los pasos de peatones a la entrada y salida de los centros y también en primeros auxilios. Queremos que todos los años a principio de curso estos voluntarios que realizan funciones de patrulla escolar en la entrada de los centros educativos tengan una formación básica tanto en regulación de tráfico evidentemente nos supone sustituir las funciones de la policía local como formación también en primeros auxilios dirigido tanto a las personas mayores que pueden ir a recoger a los niños como a los propios niños maniobra de Heimlich y RCP básica para niños. El responsable de seguridad ciudadana Jacinto Muñoz ha explicado que la nueva normativa les marca la necesidad de llevar a cabo esta formación cuyo objetivo es la máxima seguridad a la entrada y salida de los colegios. Para el equipo de gobierno ha señalado los pequeños son la prioridad en seguridad vial por lo que el departamento responsable de este área en la policía local está continuamente desarrollando actividades en los distintos centros educativos de la ciudad y hoy ha sido el turno para los voluntarios de protección civil. El PSOE ha centrado hoy su campaña en las políticas de igualdad que recoge el programa electoral Más Andalucía con el que los socialistas concurren a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Llevamos muchos años trabajando por la igualdad real entre mujeres y hombres. Recientemente se aprobó en el Parlamento andaluz una ley para la igualdad entre mujeres y hombres. Una ley que contempla entre otras medidas que hombres y mujeres ganen lo mismo en las empresas. Una ley como he dicho que brinda la igualdad salarial pero que también va a remodelar y va a analizar el sistema educativo desde la infantil hasta la universidad. Nuestros niños y nuestras niñas tienen que desde su edad infantil tienen que aprender que la igualdad real entre mujeres y hombres es hoy en día de obligado cumplimiento. Por lo tanto vuelvo a decir esa es una ley aprobada recientemente en el Parlamento pero no nos conformamos con eso. Creemos que en esta próxima legislatura vamos a seguir trabajando porque haya más igualdad y para ello se van a tomar ciertas medidas como es la creación del Observatorio Andaluz de Igualdad de Género o blindar como he dicho antes que los hombres y las mujeres ganen lo mismo en las empresas con aquellas empresas donde existen muchos hombres que haya más facilidades para que las mujeres puedan acceder a esos puestos de trabajo. Son medidas que pensamos llevar los socialistas al Parlamento en esta próxima legislatura. En el apartado por la igualdad los socialistas contemplan la aprobación de una ley contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores en Andalucía con la que se abolirá cualquier tipo de establecimiento que promueva la trata y la explotación sexual a través de la prostitución el turismo sexual u otras actividades de contenido sexual. El reconocimiento como víctimas de terrorismo a las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y concesión e indemnización. Vamos a seguir fortaleciendo la red de centros municipales de información a la mujer. Esto es tanto que tan buen resultado está dando y que tanta información se le está dando a las mujeres hoy en día. A las mujeres que vienen de la violencia de género a las mujeres con familias monoparentales a las mujeres que están en riesgo de exclusión social y que tan buen trabajo viene haciendo. Por lo tanto, desde el PSOE vamos a seguir fortaleciendo esa red de centros municipales de información a las mujeres. Y esta ley que hablaba anteriormente es una ley que hace derecho las reivindicaciones de las mujeres durante estos últimos años. Las asociaciones de mujeres en Andalucía en contacto con el Parlamento andaluz, con los partidos políticos, con el gobierno de Susana Díaz han hecho una serie de reivindicaciones que se han trasladado a esta ley que se aprobó recientemente. Por lo tanto, reivindicaciones de colectivos de las mujeres, la ley los hace derecho. Otras de las medidas contempladas en el programa del PSOE por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres aborda el desarrollo de un programa específico de apoyo a la incorporación de la mujer en el ámbito agrario y también un nuevo modelo de test de detención precoz no invasivo de enfermedades cromosómicas en el embarazo. La candidata del PP Pilar Pintor ha visitado la barriada de la bajadilla. Los populares están manteniendo reuniones sectoriales centradas en los últimos días en el ámbito educativo. La candidata número 4 al Parlamento andaluz y vicesecretaria del PP local Pilar Pintor junto a la también miembro del Partido Popular Laura Ruiz y otros compañeros de la formación política han visitado varios colegios de la zona para conocer de primera mano la situación de los centros escolares y explicar a padres y madres las propuestas del Partido Popular y de su candidato Juanma Moreno para las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. En este sentido la candidata ha afirmado que la Junta no cubre las necesidades en los centros por eso apuesta el PP por la climatización de los colegios mayor inversión en infraestructuras la retirada de las aulas prefabricadas y más centros educativos en la ciudad. Además Pintor ha reafirmado el derecho de cada padre a elegir el centro donde quiera estudiar su hijo así como al de tener una educación de calidad en la región. Por eso ha dicho es el momento de pasar página a 40 años de política caduca del PSOE. Por otro lado Pilar Pintor ha explicado que el PP propone implantar un sistema de formación profesional al servicio de los sectores productivos de Andalucía poniendo en marcha una estrategia para el impulso y la calidad de la AFP profesional en Andalucía y aprobando un plan real y creíble de infraestructuras y equipamientos a los centros de formación profesional. Los candidatos de Adelante Andalucía Ricardo Sánchez y Ángela Aguilera han atendido hoy las reivindicaciones de los sindicatos SAT, USO y USTEA en el ámbito rural, educativo y sanitario. Desde la coalición alertan del riesgo de privatización en servicios básicos y apuestan por la gestión pública para acabar con la precariedad en el empleo. Promover el empleo de calidad y frenar la destrucción de puestos de trabajo desde lo público es el mensaje que marca la campaña electoral de Adelante Andalucía cuyos candidatos al Parlamento por Cádiz se han interesado por los problemas de los trabajadores en el sector rural, la sanidad y la educación a través de los sindicatos SAT, SAT y USO. Desde la coalición defienden la gestión pública de fincas como Majarambú o la Almoraima para recuperar la actividad en torno al campo. Necesitamos que volvamos a trabajar en la recogida del corcho, no solamente recogerla sino también impulsar la industria tan necesaria en nuestra provincia, en el corcho, en el brezo, en la miel, para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de nuestra provincia, no tengan que irse a trabajar fuera, a poner café y a recibir salarios precarios. Acusan al actual gobierno andaluz del PSOE de Susana Díaz de privatizar servicios básicos en los ámbitos educativos y sanitarios. Calidad en la educación, calidad en la sanidad pública porque si no lo remediamos nos encontraremos con que nuestra sanidad y nuestra educación estarán en manos privadas en muy poco tiempo. La mitad de los hospitales de nuestra provincia está en manos privadas. por tanto o damos un paso al frente trabajadores y trabajadoras todas las personas que estemos dispuestas a dar ese paso al frente en defender lo público o evidentemente perderemos lo fundamental que para la mayoría social que es una educación una sanidad empleo de calidad y sobre todo prosperidad para nuestro pueblo. Desde adelante Andalucía insiste además en la necesidad de apostar por nuevos modelos productivos en la comarca. Miembros de Ciudadanos están repartiendo diariamente propaganda electoral militantes y simpatizantes de la formación naranja piden el apoyo de la ciudadanía para su proyecto político en Andalucía y para que en los próximos comicios se produzca un cambio histórico en el Parlamento andaluz y en el gobierno de la comunidad. El programa de Ciudadanos para Andalucía recoge entre otras propuestas la reducción de cargas administrativas para las empresas pago a proveedores en plazo en la Junta acceso de pymes a la contratación con la Junta una estrategia andaluza para la industria o la flexibilidad de horarios comerciales. Los representantes de Algeciras y Se Puede e Izquierda Unida solicitan una reunión urgente del Consejo de Administración de la Empresa de Comunicación en Calza para hablar de los espacios electorales que cada formación tiene en la televisión municipal. Defienden una programación especial con una proporcionalidad acorde a los resultados electorales de las elecciones de 2015. Desde los dos grupos municipales consideran que la vocación de servicio público de esta televisión debe corresponderse con la cobertura del proceso electoral por lo que entienden necesaria la organización de debates y entrevistas que permitan a la ciudadanía conocer y contrastar las propuestas de las diferentes opciones políticas que concurren a estos comicios. El plazo para solicitar el voto por correo para la cita con las urnas del 2 de diciembre finaliza mañana día 22. Los interesados deberán acudir a una oficina de correos y solicitar el impreso para ejercer su derecho a voto. Debidamente cumplimentado la persona interesada entregará la solicitud personalmente en cualquier oficina de correos acreditando su identificación con la presentación del DNI. Los servicios de correos remiten la solicitud a la oficina del censo electoral que hace la anotación correspondiente en las listas del censo. Así, el elector que pide el voto por correo ya no puede votar personalmente. A continuación, la oficina del censo envía por correo certificado al domicilio indicado papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presente a las elecciones autonómicas y su correspondiente sobre. Esta documentación debe ser recibida personalmente previa a acreditación de identidad. Una vez que la persona electora haya escogido la papeleta la remitirá por correo certificado no más tarde del día 28 de noviembre. El servicio de correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las mesas electorales y las trasladará a estas a las 9 de la mañana. Los sobres recibidos después de las 20 horas del día fijado para la votación se remitirán a la Junta Electoral de zona y se destruirán. El Partido Socialista ganó las elecciones autonómicas de 2015 con un 35,43% de los votos seguido del PP con un 26,76%. Así el PSOE andaluz ganó 47 parlamentarios y el PP 33. Además en 2015 entraron con fuerza Podemos y Ciudadanos. En cuanto a Izquierda Unida logró 5 representantes en la Cámara Andaluza y PEA y UPyD no obtuvieron representación. En Algeciras en las autonómicas del 2015 el Partido Socialista logró el 32,99% de los votos y el Partido Popular el 27,56%. La tercera fuerza más votada fue Podemos con un 15,86% seguida de Ciudadanos con el 12,91%. Izquierda Unida por su parte consiguió el respaldo del 4,60% del electorado. La participación electoral registrada en Algeciras en los comicios del 2015 superó el 53% del censo una vez contabilizadas las 126 mesas dispuestas en la ciudad. En comparación con los datos obtenidos en las autonómicas del 2012 la participación aumentó en casi 5 puntos. En cuanto a los datos provinciales en Cádiz la participación superó el 58% y la participación regional reflejó una bajada de la abstención ya que en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza acudieron a las urnas el 63,5% de votantes mientras que en 2012 ejerció su derecho al voto alrededor del 60%. La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar se ha sumado a la iniciativa Biblioteca Galatea de la Asociación de Vecinos La Unión del Barrio de los Pastores para la recogida de libros para fundar una biblioteca ciudadana desde el colectivo de periodistas hacen un llamamiento a sus socios con el objetivo de recabar el mayor número posible de ejemplares La Asociación de Vecinos La Unión está actualmente trabajando en un proyecto para la instalación en el barrio de una biblioteca y zona de estudio El objetivo es colocar en terrenos aledaños a la sede vecinal varios contenedores para crear un espacio lúdico educativo con tres ambientes convivencia para adultos y menores biblioteca y área de estudio y otro destinado a zona formativa La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar ha querido implicarse en este interesante proyecto denominado Biblioteca Galatea colaborando en la recogida de todo tipo de libros tanto infantiles y juveniles como para adultos Por ello la Asociación hace un llamamiento a sus socios con el objetivo de recabar el mayor número posible de ejemplares La entrega de libros podrá realizarse en la sede de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar previa cita El artista gaditano Arsenio Rodríguez trae a Algeciras su exposición Pescador de Botellas de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz la muestra se puede visitar desde hoy hasta el próximo día 28 de noviembre en el Centro Documental José Luis Cano Concienciar sobre el reciclaje responsable es el objetivo de la exposición Pescador de Botellas su autor Arsenio Rodríguez quiere alertar sobre el problema ambiental que suponen los residuos en nuestros océanos ya que cada año se arrojan al mar dos millones de toneladas de basura este artista destaca por una trayectoria marcada por el uso de materiales reciclados como el cristal plásticos o telas a los que da un nuevo significado en sus obras por ello la exposición se complementa con un taller que ofrece el artista bajo el nombre RQR recicla y reutiliza que tendrá lugar el sábado 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Centro Documental José Luis Cano allí puede visitarse la muestra que llega de la mano de Diputación hasta el próximo 28 de noviembre de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche la delegada de Cultura en el Ayuntamiento Pilar Pintor ha agradecido a la institución provincial el hecho de que la ciudad pueda incluir en su oferta cultural esta colección El alcalde ha felicitado al periodista Cándido Romaguera que será pregonero de la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirra Así lo ha comunicado el alcalde al nuevo pregonero en un encuentro mantenido con él y con miembros de la Asociación de Belenistas de Algeciras Oro, Incienso y Mirra Durante la cita se ha mantenido un intercambio de impresiones sobre la Navidad Especial que está a punto de celebrarse donde el pregón anunciador será el encargado de inaugurar el Belen Monumental que cada año monta el colectivo La Andaluce ha puesto en valor el gran trabajo que llevan a cabo los belenistas de este colectivo para que una Navidad más Algeciras pueda disfrutar del Belen que instalan en la sala polivalente del Mercado Hotel Garrido Y bueno pues invitar a todo el mundo a que vaya al pregón y aparte a que vayan a ver ese Belen precioso que está este año está muy bonito y bueno y nada más y ya te digo que agradecerlo y ya os darán una noticia extra que tienen para un poco más adelante que creo que es una idea fantástica El pasado año 2017 el encargado del pregón de la Asociación de Belenistas fue Juan José Marina Janeiro el vicario territorial del campo de Gibraltar y párroco de la Iglesia de La Palma La Semana Europea de la Fibrosis Quística que se celebra hasta el domingo está promovida por la Asociación Europea de esta enfermedad y las asociaciones de 38 países europeos entre ellas la andaluza los colectivos trabajan estos días especialmente en una campaña de sensibilización sobre la fibrosis La fibrosis quística es la enfermedad genética grave más común en Europa es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo se estima que la incidencia en nuestro país es de un caso cada 5.000 nacimientos mientras que uno de cada 35 habitantes son portadores sanos de la enfermedad en los últimos años ha avanzado mucho en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad pero a pesar de ello sigue siendo una patología sin curación con la Semana Europea de la Fibrosis Quística se pretende dar a conocer algunos de los aspectos más importantes relacionados con la enfermedad a través de sencillas infografías y vídeos animados que se irán publicando cada día de la semana y es que recogerán qué es la fibrosis quística cómo se hereda y diagnostica cuál es su tratamiento qué ocurre cuando es necesario un trasplante y cómo puede afrontar la integración social a aquellas personas que viven con la enfermedad la Asociación Andaluza se une a esta idea de que las personas que no conocen la fibrosis quística tengan una mayor información y concienciación sobre ella con el fin de favorecer la integración de las personas con la enfermedad en nuestra sociedad fomentar su empoderamiento y mejorar así su calidad de vida la Asociación Andaluza y Fibrosis Quística llevan más de tres décadas trabajando para mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias mediante una acción integral y cada año por estas fechas además ponen en marcha iniciativas solidarias como la elaboración de un calendario que ha sido el caso de este año y en el que numerosos colectivos de Andalucía incluida esta casa donde Algeciras Televisión han participado y cuyos donativos recaudados irán destinados a la investigación de la enfermedad el desarrollo de la campaña ha sido posible gracias al 0,7% del IRPF gestionado por COCENFE con la colaboración del laboratorio CHIESI y de la Fundación 11 La fibrosis quística es una enfermedad crónica hereditaria y degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo Actualmente en España se calcula que afecta a 2.500 habitantes tanto hombres como mujeres Se trata de un caso cada 5.000 nacimientos mientras que uno de cada 35 habitantes son portadores sanos de la enfermedad Esta enfermedad da lugar a un espesamiento y disminución del contenido de agua sodio y cloro en las secreciones lo que provoca la obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permite que dicho estancamiento produzca infecciones e inflamación que destruyen zonas del pulmón hígado y páncreas así como problemas reproductivos Este espesamiento en las mucosidades hace que sea más fácil la acumulación de bacterias o pequeños organismos que entran en los pulmones y provocan infecciones respiratorias Los síntomas característicos de esta enfermedad son el sabor salado de la piel frecuentes problemas respiratorios falta de peso problemas digestivos y problemas reproductivos es todo así nos vamos ya saben que siguen informados aquí en Onda Algeciras Televisión a través de nuestras citas habituales con las noticias regresamos mañana a la misma hora gracias por su compañía adiós vamos a ver y vamos a ver